No sé si quieras volver, no sé si puedas Ni si yo puedo esperar, ni si es que sabes Que Lima quedó inmovil y en sosiego Y que puede volver, es casi como fue Mis ilusiones serán locuras de mis sueños Pues será como volver a todo lo prohibido Es como creer en que nada ha cambiado Y todo lo vivido empieza a comenzar Y habrá que volver a viajar en trampilla otra vez De esquina a esquina un balcón Y en cada paradero soñar Que el tiempo vuelva a esperar Y que se llegue al destino Y que todo el camino está por recorrer pasito Y tú a paso otra vez Por las veredas que tace el sol La madre selva y vacay Y un bodiferos melocotón El corazón antañón Viajará de regreso Al ritmo yo olvidado de la vieja ilusión Y dejaremos pasar las horas sin apremios La sobremesa vendrá sabia y tranquila Entonces tal vez te escuché retosado Abrigando el silencio ya dormido No sé siquiera saber que llegan las mañanas Como las vieras venir, como tú las traías Que todo el ayer se prepara al regreso Porque nuestra ciudad se ha detenido final Y habrá que volver a viajar en trampilla otra vez De esquina a esquina un balcón Y en cada paradero soñar Que el tiempo vuelva a esperar Que se llegue al destino Y que todo el camino está Por recorrer fácil Y tú a paso otra vez Por las veredas que tace el sol La madre selva y vacay Y un bodiferos melocotón El corazón antañón Viajara de regreso Al ritmo y olvidado De la vieja ilusión Ayúdame a volver atrás Marí Navarro